hola bienvenido a las gafas de luz y donde hoy os hago una pequeña actualización de mi nirekiyaki vamos a darle una pequeña vuelta y luego os enseño las ramas de sacrificio bueno aquí podéis ver unas cuantas y bueno la más larga ya creo que se está viendo en pantalla este es el nirekiyaki que hice el primer vídeo hace ya unos cuantos meses no no sé no me acuerdo cuando lo hice y dejé unas cuantas ramas de sacrificio esta es la rama de sacrificio de lápice creo que no se enfoca ahora sí es la rama de sacrificio de lápice estas son las ramas de sacrificio de la de la primera rama esta es la rama de sacrificio de la segunda rama y estas son las ramas de sacrificio de cada rama que hay este lo dejado para que esta lo dejó para que engordase toda la parte de abajo y básicamente todos son ramas de sacrificio todo lo demás he ido podando poco a poco mi intención es que el año que viene el año que viene mi intención es hacer una coda aquí porque aquí como un pequeño de no sé si se nota mucho pero aquí hay un poco como si se conocía invertida entonces pues aquí una coda y me quedo con esta parte de aquí ahora no sé que os parece pero bueno volvamos a lo del tema del vídeo vamos a hacer la poda de otoño y es como se queda al final después de la poda que os parece he quitado dos ramas de sacrificio luego he ido a un igual aquí puedo refinar un poco más hasta aquí si igual luego lo corté hasta aquí pero bueno actualmente está así mi nireke yaki no sé si os gusta más no sé si os gusta menos bueno puede que os guste menos no sé y igual mi idea de la coda no nos nos gusta pero bueno más o menos así está así está actualmente y yo que sé si tenéis alguna idea o si te queréis un cambio de diseño yo que sé igual queréis hacer la cascada quien sabe después escribirlo abajo en los comentarios y yo que sé si os ha gustado escribirlo abajo en un comentario que os ha gustado y queréis más actualizaciones del nireke yaki o yo que sea de construir otro de los árboles que tengo aquí darle un like suscribiros los que no estéis y ya si eso nos vemos en un otro vídeo chao y